Pablo, de la Fundación Carlos Alberto Banzolini. Bienvenidos. Mi pregunta es, ¿cuántas industrias o cuántas organizaciones ya han recibido la certificación para ISO 14000? Y si es posible, ¿en qué sectores de la industria están? Si están en la industria del papel, de los alimentos, y también si es posible saber cuántas hay en América Latina o en Brasil que ya han estado considerando al ISO 14000. El ISO 14000 es un concepto nuevo en realidad. Acaba de surgir y está siendo seguido. No tenemos ninguna agencia exacta que está satisfaciendo necesidades de ninguna organización todavía, pero hay un gran número de países que están tratando de cumplir con este estándar. Entonces, al principio va a haber cierta confusión, porque ISO 14000 también dice que una compañía puede autosatisfacer esas necesidades. Entonces, como usted dice, muchas empresas van a estar interesadas en cumplir con ISO 14000 y van a estar en la industria del papel, de la minería y de la producción automotriz. Bien, regresamos a México con el siguiente participante, la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Cuauhtitlán, Iscali, Estado de México. Adelante, Iscali. Buenos días. Buenos días. Estamos hablando de la FEF Cuauhtitlán. La pregunta es la siguiente. ¿Qué relación se puede tener entre el ISO 14000 y la cultura del riesgo mundial? Gracias. Cuando hablamos sobre la cultura de cualquier país, ISO 14000 tiene tal forma que se la puede adaptar a esa cultura en particular, porque las culturas y las costumbres son distintas de un país al otro. Y siempre y cuando que se sigan los principios generales de ISO 14000, eso creo que es lo que necesita exactamente el mundo de usted, sin tener que interferir con la cultura o las costumbres de un país en particular. Y ahora nos vamos para Argentina. El siguiente participante viene de Río III, Instituto Nobel Argentina. Buenos días. Le pregunto la siguiente. ¿Para cuándo se tiene previsto el documento final de la serie ISO 1400040, evaluación del ciclo de vida? Yo creo que ya ha salido. El único problema que tenemos en este momento es el de la etiquetación, porque un gran número de países tienen distintas maneras de etiquetar y no tenemos una norma común de etiquetación, porque las etiquetas ambientales, ese va a ser el objetivo, porque eso es lo que va a manejar y controlar al mercado. Aparte de eso, el ciclo de vida de todo producto ya está estipulado muy bien en ISO 14000. Es decir, que la persona y los individuos, cada uno de nosotros es responsable de ese producto en particular, aún si ya ha sido utilizado en otro país, para mostrar que no se está convirtiendo en un elemento tóxico en otro país. Señor Shalam, yo creo que el análisis del ciclo de vida, tenemos un borrador, pero todavía no tenemos un procedimiento definitivo. Sí, estoy de acuerdo con el señor Opper, porque casi todo ha sido tomado de las leyes de Estados Unidos. Y todavía se está perfeccionando parte de esta terminología, pero la mayor parte de eso está ahí. La siguiente participación viene de Baja California Sur México, de la Universidad Autónoma de Baja California. La escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. La pregunta es, si ya se concretizaron los mecanismos para que todas las naciones homogenicen sus criterios de aplicación a la norma ISO 14000. El sistema ISO 14000 se basa en normas mundiales. Las normas o los estándares están ahí, ya se han descrito en el documento de ISO 14001, pero las misiones o las declaraciones, las emisiones que pueden tener distintas compañías o los tratamientos para desecho de aguas, eso no está incorporado en el ISO 14000, sino que el sistema incorpora las regulaciones de cada país. Y lo que tenemos aquí, les puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la India tenemos 1.800 ciudades importantes, de las cuales 8 nada más tienen un sistema de control de aguas residuales. Si quisieran seguir con el ISO 14000 bien, van a tener dificultades, pero si todos siguen de buena fe con estos principios generales, les va a ir bien. Continuamos nuestro viaje vía satélite. Estamos ahora en Panamá. La pregunta la hacen en la Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá. Sí, muy buenos días. Estamos interesados en saber en detalle las normas ISO 14000. En los países industrializados y en vía de desarrollo, por qué no están legalizados y cuáles son los lineamientos para que se dé el inicio y la implementación de estas normas. ISO 14000 es un estándar de administración voluntaria. Es decir, aunque sea voluntaria, si usted no lo sigue, la mayoría de los países no podrán o no comerciarán. No van a poder comprar ni vender si no se siguen estas normas. Es decir, que todos los países en el mundo, excepto quizás uno o dos, han firmado un acuerdo de que seguirán con ese estándar. Pero va a llevar tiempo implementarlo. Porque hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta, como la evaluación del ciclo de vida y la evaluación del desempeño ambiental y también la etiquetación. Entonces, no va a ser un estándar legal, pero va a tener implicaciones legales porque va a desafiar inclusive a las leyes locales de los países y sus regulaciones. Un saludo para la bella villa, la ciudad de Medellín, en Colombia. La siguiente pregunta la formulan desde la Federación Nacional de Comerciantes. La escuchamos. Muy buenos días. Nuestra pregunta es, ¿el ISO 14000 es algo diferente a los estándares de protección del medio ambiente existentes? Es mejor pensar que ISO 14000 no es un estándar ambiental para nada. Es decir, es un sistema, un procedimiento para adaptar a una organización, para hacerla sensible a los asuntos ambientales. Pero los estándares, las regulaciones, esas son leyes y reglas que adopta cada país. ISO 14000 requiere que una compañía u organización cumpla con las leyes o los estándares de cada país. Pero ISO 14000 en sí no crea esos estándares. Viajamos ahora a Perú. Let's go to Perú. La siguiente participación proviene de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima. Escuchamos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo puede la ISO 14000 fomentar estándares de calidad ambiental? Entiendo que no hay intervención del gobierno en el sistema de adopción de ISO 14000. Asimismo, ¿cómo influiría la aplicación del ISO 14000 en los costos de los productos sobre los consumidores locales? ISO 14000 es un estándar de administración crucial que está siendo adoptado por muchos países. Pero si hablamos sobre los productos del consumidor, estamos hablando del lugar de donde sale el producto hasta el lugar a donde se lo utiliza ese producto y luego también, ¿qué le pasa a ese producto después de ser utilizado? O sea, que hay distintas estipulaciones en ISO 14000 sobre los productos de consumo, pero eso también tiene que ver con los distintos tipos de productos que uno fabrica. Cuanto más productos haya, más regulaciones va a haber. Cuanto menos productos haya y que se comercien a nivel mundial, menos regulaciones habrá. También uno de los requisitos de una organización cuando adopta el sistema de ISO 14000 es de mejorar continuamente su desempeño. Entonces, ISO 14000 quizás tenga un impacto en la calidad ambiental con las compañías y su revisión continua en su reacción al medio ambiente y esperamos que eso mejorará año tras año. Regresamos a México. La siguiente participación viene de Tamaulipas, Tampico, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Le escuchamos. Muy buenos días. Queremos formular la siguiente pregunta. ¿Hay países que deciden invertir en naciones donde saben que las legislaciones locales les permiten contaminar impunemente? ¿Qué se sugiere? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Esa es una pregunta muy interesante. Es por eso que surgió ISO 14000 para impedir esto. Para que no se pueda ir al país de otro y producir algo, utilizar la energía, utilizar el producto y dejar el área totalmente contaminada. Esto requiere que la compañía sea responsable de la limpieza y requiere desde el principio que la compañía ponga una cierta cantidad de las ganancias para las limpiezas finales en caso de que se fuera de ese lugar. Damos la bienvenida a los participantes de Venezuela. La siguiente pregunta la formulan de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Muy buenos días. Buenos días. Queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué relación se ha establecido entre ISO 14000 y el sector de salud pública? ISO 14000 toma la salud ocupacional del empleado en consideración. Es decir, si el proyecto no va a ser ambientalmente seguro, entonces tampoco va a ser seguro a nivel ocupacional. Entonces, tiene en cuenta la salud del empleado y de la compañía en relación a su entorno y ahí es lo que está utilizando ISO 14000. Aunque tenemos ciertos problemas porque la salud ocupacional es el último elemento que ha sido incorporado. Como todos sabemos, hemos tenido muchos problemas en los Estados Unidos porque la gente de higiene y de salud ocupacional no hablan de ISO 14000. Entonces, se ha convertido en un elemento muy importante en ISO 14000. Saludamos ahora a nuestros vecinos en la ciudad de Tijuana. Formula la pregunta del Instituto Politécnico Nacional C-Teddy. Buenos días. Las empresas podrán certificarse por sí mismas o bien qué autoridades pueden certificar y finalmente si en el suroeste de los Estados Unidos hay ya alguna organización que esté certificando. Muchas gracias. Hay varias compañías incluyendo en el Instituto de Inglaterra y en Holanda inclusive una en Brasil según tengo entendido que están tratando de promover algún tipo de certificación. Pero estos son similares a los grupos consultores privados que ustedes tienen. Pero ISO 14000 también le permite una autocertificación siempre que se cumpla con los fundamentos y estos se documenten y se implementen. Y para enfatizar otro punto ISO 14000 no requiere demasiado papeleo como ISO 9000. Entonces el estándar se adapta a su compañía sin que su compañía se tenga que adaptar a este estándar. Y regresamos ahora a Panamá de donde formulan la pregunta es el Centro Regional Azuero. Escuchamos. Sí, muy buenos días. Hablamos de la Universidad Tecnológica de Panamá desde el Centro Regional de Azuero. La pregunta es la siguiente. ¿Puede llegar a convertirse a corto o a largo plazo el ISO 14000 como una barrera comercial en la globalización del comercio mundial? Muchas gracias. Yo no creo que ISO 14000 será una barrera en el comercio. En realidad la manera en que está redactado ISO 14000 es muy parecida a la manera en que ha sido redactada el Acuerdo General de Aranceles y Comercios. Y en las nuevas organizaciones se presentan estas normas y les pide a todos los países que sigan estándares internacionales establecidos por organismos neutrales y con esa redacción se exige el ISO 14000 entonces es muy poco posible que haya barreras o litigios o disputas por el uso de este sistema. Para agregar a eso yo quisiera decir que ISO 14000 fue creado específicamente para destruir esas barreras de comercio para que se pueda comerciar a nivel internacional libremente siempre que se cumpla con estos principios ambientales. La siguiente participación viene de Argentina la formulan del Instituto Universidad Empresa Universidad Blas Pascal Córdoba Escuchamos Buenos días Teniendo en cuenta los procesos internacionales de integración como pueden ser el NAFTA o la Unión Europea ¿Cómo cree que va a impactar las ISO 14000 en las economías de los distintos países integrantes del Mercosur del Mercado Común del Sur? Esa es una pregunta muy interesante porque ISO 14000 en todas posibilidades y probabilidades yo diría solamente promoverá el comercio lo único que dice es comerciamos pero también hagamos dinero pero ocupémonos de nuestro medio ambiente para que podamos comerciar por más tiempo y utilizar menos recursos de combustibles aumentar la eficiencia y producir mejores productos de eso se trata ISO 14000 ahora existe la posibilidad como ya mencionaremos luego que las asociaciones de comercio individuales adopten distintas estrategias distintas de la ISO 14000 y creen ciertas vulnerabilidades pero si uno sigue el modelo de ISO 14000 muy poco probablemente tenga esos problemas Estamos de nuevo en México la formula en la pregunta desde Apatzingán Michoacán Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán Muchas gracias Muy buenos días tengan todos ustedes Nuestra pregunta es la siguiente ¿Cuál deberá ser la actitud de los gobiernos con las empresas que no tienen los medios económicos ni tecnológicos para implantar perdón un sistema de saneamiento ambiental provocado por los desechos de sus procesos Muchas gracias Quisiera usted contestar esta pregunta Bueno es difícil decir cuál sería la actitud de un país pero yo creo que si hay temas mencionados en ISO 14000 sobre los costos de implementación a nivel de las organizaciones y estos temas son distintos en los países en desarrollo en cuanto los costos no se puedan absorber tan fácilmente como en los países industrializados en los cuales las compañías ya están funcionando para adoptar ISO 14000 yo creo que lo mejor que puede hacer un país es crear elementos para las compañías dentro de su país para ofrecer asistencia tecnológica y técnica para que las compañías puedan beneficiarse de estos sistemas y especialmente en este caso nuevamente quisiera enfatizar que los institutos o las universidades pueden desempeñar un papel esencial en la educación de estos ejecutivos de las empresas se puede empezar de a poco pero seguir estos fundamentos principales sin un gran compromiso de costos económicos entonces ISO 14000 no es poner el dinero antes de hacer comercio sino es poner el dinero de a poco para poder luego realizar las limpiezas de desechos y también quizás haya manera de adoptar el sistema de ISO 14000 que no requieran el capital que están utilizando las empresas multinacionales cuando adoptan el proceso ISO 14000 si se dedica el tiempo y las técnicas necesarias en los países de desarrollo quizás haya maneras de implementar ISO 14000 sin utilizar demasiado dinero y también se trata de algo esencial el número de productos si uno puede aumentar la participación el volumen o sea también aumentar la eficiencia y mejorar el producto y reducir el uso de recursos naturales teniendo en cuenta al medio ambiente yo creo que eso es lo que quiere que usted haga ISO 14000 no es que gaste mucho dinero como están haciendo algunas empresas en los países adelantados a nivel tecnológico muchas gracias nos vamos ahora a México Distrito Federal la pregunta la formulan de la Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia escuchemos buenos días la pregunta es la siguiente ¿cómo pagó o se responsabilizó Exxon por los daños ecológicos causados en el derrame de petróleo y si ahora Exxon cumple con ISO 14000 honestamente quisiera decir que Exxon como compañía en sí asumió la responsabilidad pero fue un desastre tan importante una sola compañía no será suficiente para encargarse de tal desastre entonces inclusive en California si se hace se siente responsable digamos el 90% del petróleo de Alaska viene a California entonces nosotros creemos que el gobierno también tiene que desempeñar un papel importante aunque Exxon asumió toda la responsabilidad pero el desastre fue tan grande hay que comprender que los seres humanos no los pueden limpiar necesitamos toda la asistencia de la naturaleza que podamos conseguir y yo voy a predecir que va a tomar entre 5 a 15 años limpiar eso entonces así es como enfoco el asunto yo pero si me preguntan si hay otras empresas que también han participado en esto le diría que sí otras compañías petroleras también han desempeñado un papel importante en tratar de evitar otros accidentes de ese tipo porque las compañías de Alaska que son la combinación de Exxon Shell y otras compañías como Chevron también participaron de manera importante para ayudar a que ese tipo de accidentes no ocurra nuevamente como sabemos nosotros cuando ocurren estos accidentes a veces es imposible corregirlo de la noche a la mañana eso toma años y como seres humanos que somos pienso que hicimos lo mejor que pudimos hicimos las correcciones más importantes para que la naturaleza haga el resto del trabajo y señor Shellam según creo fue hace una semana o 10 días que anunciaron el arreglo entre Exxon y Lloyds of London la compañía de seguros yo creo que fue 440 millones de dólares que se utilizaron en ese acuerdo para pagar eso aparte de los 100 mil millones de dólares que ya ha utilizado Exxon pero Exxon es una compañía de más de 1.300 trillones de dólares entonces se le hacen pagar 800 mil millones o sea 45 centavos más por galón no es mucho más o sea las cantidades parecen grandes pero para ese tipo de accidente los costos han sido conservadores volvemos a Brasil la siguiente participación proviene de OPP en la paradisíaca ciudad de San Pablo escuchemos Brasil parece que se nos ha perdido la comunicación nos escucha Brasil bueno entonces nos vamos ahora a México a Toyac escuchemos su participación adelante a Toyac buenos días buenos días mi pregunta es la siguiente ¿qué tipo de negociaciones hace falta para que ISO 14000 sea aceptado por todos los gobiernos del mundo para hacerla obligatoria? nuevamente parte del principio fundamental de ISO 14000 es que no es obligatoria es voluntaria cada compañía la adopta o cada organización la adopta por sí misma hay bastante controversia sobre el hecho de que distintos países puedan hacer ISO 14000 obligatoria dentro de su territorio pero hay desacuerdos sobre si esto sería una buena idea en esencia es un sistema voluntario que es adoptado por cada organización también indica que aunque es voluntario y todos están siguiéndolo voluntariamente el resto del grupo entonces sigue esa tendencia como cuando uno va manejando en el mismo lado del camino no se puede manejar por el otro lado porque no va a estar bien entonces aunque es voluntaria se está convirtiendo en cierto sentido obligatoria porque los países dicen si no seguimos esas regulaciones y nos aseguramos de tener conciencia ambiental no van a comprar mis productos y no voy a poder venderlos entonces decimos que es voluntaria pero podría convertirse como si fuera obligatoria y cuando hablamos sobre la mano invisible de Antmed será esta mano invisible que empujará a las compañías a adoptar este sistema para mejorarse y mejorar sus beneficios en el mercado bien continuamos nuestra gira latinoamericana nos vamos a Bolivia la pregunta la formulan de la universidad privada boliviana en Cochabamba bienvenidos si muchas gracias quisiéramos averiguar si se puede tomar al ISO 14000 como un referente para la aplicación de las leyes ambientales en un país determinado si puedo yo no creo que ISO 14000 sea una buena referencia para leyes ambientales porque es un enfoque distinto el sistema de ISO 14000 es un sistema de manejo de sistemas como veo que hace mi compañía como lo controlo como lo mejoro pero las leyes ambientales tienen otro enfoque requieren que las compañías no tengan más que una cierta cantidad de contaminantes mirando las aguas de desechos o emisiones al aire pero eso no está en ISO 14000 así que necesitamos las dos cosas lo que estaba diciendo aquí el señor Opper es que ya tenemos muchas leyes ambientales en los distintos países y que ISO 14000 podríamos decir las incorpora entonces aunque es voluntario esas leyes que ya existen en estos países se tendrán que seguir eso es lo que quiere decir volvemos a México esta vez estaremos en Guamuchil Sinaloa del colegio de bachilleros estado de Sinaloa bienvenidos buenos días buenos días mi pregunta es ¿qué métodos utilizar para crear convivencia ambiental en los sistemas educativos y en la sociedad para posteriormente implementar ISO 14000? todo instituto tiene distintos departamentos cuando se trata de la fabricación casi todos sus departamentos de ingeniería tendrán un papel importante especialmente en el aumento de la eficiencia de la producción el aumento del desempeño del producto y la reducción de los recursos del uso de recursos y también al mismo tiempo de tener una conciencia ambiental entonces cualquier escuela cualquier producto que requiera ingeniería se va a tener va a tener que obedecer a las reglas de ISO 14000 entonces si usted tiene un laboratorio en su escuela va a tener que estar seguro de que sea ambiental lo que hagan en ese laboratorio porque en otras épocas se ponían se desechaban ácidos en las cañerías esto no se puede hacer porque eso va a los sistemas acuíferos y como usted sabe esos son productos carcinógenos entonces todos los departamentos de toda universidad va a tener que cumplir básicamente con ISO 14000 en realidad hay dos aspectos que pueden hacer las instituciones educativas a nivel interno adoptar ISO 14000 para su propio desempeño pero el segundo elemento es a nivel externo o sea enseñar ISO 14000 a esas personas del país que quizás quieran adoptarlo en sus propias compañías y esos dos papeles son muy importantes saludamos ahora al estado de Hidalgo en México la pregunta la formulan de la universidad tecnológica de Tula Tepeji en Tula de Allende bienvenidos si muchas gracias mire es evidente que para ser competitivo a nivel mundial es necesario estar en ISO 14000 la pregunta sería que va a pasar con las micro y pequeñas empresas que por cuestiones económicas no puedan ingresar a ISO 14000 esa es mi pregunta yo no creo que eso es cierto yo creo que ISO 14000 específicamente tiene en consideración a las pequeñas empresas yo recuerdo que hace bastante tiempo yo estaba hablando de eso en Toluca de una persona que nada más estaba fabricando tortillas y yo le pregunté ¿cuánta harina usa? ¿cuál es la calidad de la harina? ¿de dónde la compra? ¿es segura? ha aumentado la eficiencia en la fabricación de tortillas como hace su empaquetamiento entonces se ocupa de todo hagas su tortilla las tiene las va a tener frescas en una refrigeradora o sea que estamos comenzando desde la del origen desde la harina hasta el desempeño en la refrigeradora y sobre el aspecto de la salud de esa tortilla entonces lo pequeño que sea la empresa igual ISO 14000 va a tener un papel importante bueno tratamos nuevamente con OPP San Pablo Brasil para escuchar su participación escuchamos Brasil buenas tardes aquí estamos en la tarde apenas inicialmente comenzando Brasil ya tiene cuatro empresas certificadas y desde nuestro conocimiento que alrededor del mundo hay más o menos 100 empresas ya certificadas con la norma ISO 14001 nuestra pregunta sería si ustedes conocen el programa Responsible Care de las industrias químicas y cómo sería posible la implementación de las normas de 14000 y en conjunto con el programa de Responsible Care ese programa es uno de los programas más progresistas que han sido adoptados por las industrias y el programa Responsible Care es mucho más estricto que ISO 14000 y requiere mucho más en cuanto a dar a conocer información a nivel público y el requisito de que todas las compañías químicas y las instalaciones de todo el mundo cumplan con las mejores normas las normas más exigentes o sea que es compatible con ISO 14000 las compañías que han adoptado Responsible Care ya están a mitad del camino de lo que necesitan para ISO 14000 van a trabajar en conjunto muy bien y cuando se habla de las compañías químicas no son solamente los productos químicos que producen sino que los productos químicos que se envían a otras compañías fabricantes por ejemplo las industrias enlatadoras ellos utilizan bastantes productos químicos la industria de la pulpa y la madera la industria del papel también utilizan muchas sustancias químicas desde pinturas hasta el papel en sí el tratado del papel entonces las compañías nos dicen cuáles son los productos químicos también pero esas otras compañías que compran esos productos tienen que hacerse responsables de utilizarlos correctamente de manejarlo correctamente y que los desechos también se hagan de manera responsable y que no se convierta en una amenaza para el medio ambiente entonces el CARE program es muy importante aquí y el ISO 14000 lo anima que usted adopte esas medidas muchas gracias muchas gracias señores continuamos ahora con el módulo 2 en el cual el señor Aoper nos explicará las oportunidades y retos que existen para las organizaciones de hoy en el área de los recursos ambientales el doctor el doctor ha dejado en mis manos lo relativo a las implicaciones legales del ISO 14000 pero al hacer esto pudiera poner en riesgo el algo del entusiasmo con el que ha presentado el ISO 14000 ante ustedes pero el doctor Chalán aceptó este riesgo porque él sabe que yo tengo la firme convicción de que el ISO 14000 pronto será una potente herramienta para que todas nuestras organizaciones alcancen la avanzada etapa de madurez que hemos llamado el desarrollo sustentable como abogado y habiendo analizado los documentos elaborados por los comités de los países ISO 14000 he llegado a la conclusión que solo podrá llegar este esfuerzo a la meta de lograr un medio ambiente más sano si se adapta a la reglamentación ambiental legal actual y se dicta nuevas políticas corporativas en el sector privado el ISO 14000 no es una panacea no es un esquema específico regulador del medio ambiente pues no se definen estándares de desempeño en los documentos guía por ejemplo en ningún lado se establecen límites a las descargas de materiales contaminantes para las empresas tampoco se establecen niveles permisibles de emisiones tóxicas al aire al agua o al suelo el ISO 14000 no es un estándar de desempeño es más bien un estándar de conformidad establece un sistema para que cada organización visualice sus propias actividades dentro del contexto de las leyes ambientales en la que opera y exige que estas organizaciones establezcan políticas específicas respecto a sus actividades con impacto ambiental o en palabras del ISO 14000 a sus aspectos ambientales en esto encontramos tanto la oportunidad como el reto que nos proyecta el proceso de ISO 14000 la oportunidad de beneficios se da al fomentar el establecimiento de un lenguaje global uniforme para todos los sistemas de manejo ambiental y al promover que las políticas de desarrollo que adopten las empresas y organizaciones en general sean visionarias y protectoras del medio ambiente el reto y peligro estriba en que sigan adoptando enfoques ambientales diferentes de organización a organización y de país a país conforme a las estrategias e intereses de sus negocios y los estándares y reglamentos gubernamentales que las leyes soberanas de cada país establecen veamos por un momento algunos de los antecedentes reglamentarios del ISO 14000 para luego regresar a este asunto de las oportunidades y retos el ISO 14000 surgió de algunos esquemas de manejo ambiental que inicialmente habían sido desarrollados en Inglaterra y en Europa el GATT como ustedes saben es el gran acuerdo general entre muchas de las naciones del mundo para la conducción del comercio internacional en febrero de 1992 el secretario del GATT el cual no representa necesariamente las opiniones de toda la membresía del GATT publicó un análisis sobre el comercio y el medio ambiente para consideración de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo un CED también conocida como la cumbre de la tierra este informe propuso varias recomendaciones para diseñar una política ambiental más consistente con los principios del GATT el documento hace notar que ya no es posible que un país se ponga a crear por sí solo una propia política ambiental recomienda la aplicación de reglas multilaterales que los países deberán seguir al formular sus políticas ambientales internas y al contestar las quejas que surjan por el impacto de sus políticas en la competitividad internacional este importante informe precede por algunos meses a la cumbre del río pero ilustró como varios grupos y países comenzaban ya a preocuparse por la regulación del comercio que permita que la actividad productiva prospere pero sin poner en peligro la biosfera en la que todos vivimos ya cuando la cumbre de río se realizó en 1992 el ISO 14000 recibió el empujón definitivo esta cumbre de la tierra y su declaratoria la agenda 21 siguen teniendo un impacto enorme por todo el mundo en esa ocasión se presentaron muchísimas iniciativas ante las diversas naciones que asistieron incluyendo cientos de organizaciones no gubernamentales de todos los rincones del globo la convención sobre diversidad biológica el desarrollo de una carta de ética sobre la tierra y modificaciones diversas de los tratados y convenciones existentes tales como el protocolo de Montreal fueron discutidos con gran amplitud la frase que mejor abarcó los sentimientos y motivación de los participantes a esta cumbre fue sin duda la llamada búsqueda de un desarrollo sustentable implícito en esta noción está el concepto de que el comercio o el desarrollo es decir la riqueza material de la actividad económica es una aspiración es una aspiración legítima por todo el mundo deseada tanto por países industrializados como en desarrollo pero reconocemos también que ese desarrollo económico ya no se puede seguir manteniendo si no es sustentable es decir si no está ligado a nuestra apreciación del hecho de que nuestros recursos no deben agotarse y que la contaminación no debe de llegar a niveles tales que los procesos naturales sean incapaces de neutralizarla el aceptar esta premisa fundamental representó un sorprendente acuerdo generalizado entre los líderes empresariales y grupos ambientalistas que por más de 30 años se habían venido viendo como enemigos en lugar de generarse posiciones antagónicas se tuvo por fin un acuerdo consensual de que tanto las empresas como el medio ambiente tenían que sobrevivir y que se necesitaba la definición de políticas para que las metas de ambos pudieran armonizarse esta reflexión es parte esencial de la noción del desarrollo sustentable esta simple frase tiene un gran peso al reconocer todo lo inevitable del desarrollo económico y la necesidad de que ese desarrollo sea sustentable con base en este concepto el ISO 14000 encontró una tierra fértil para germinar como una trascendental nueva idea la elegancia del proceso que nos trajo el ISO 14000 consiste en que obvió la necesidad de realizar discusiones multilaterales entre países y eliminó la necesidad de que los políticos intervinieran para proponer reglas difusas y quizás reglas no armonizadas de país a país para supuestamente equilibrar los intereses del comercio y la de la protección ambiental el proceso ISO 14000 en sí fue un gran logro político pero cuando lo analizamos bien no requirió ninguna negociación política es más la ausencia de intereses políticos y lo poco democrático de los procedimientos específicos utilizados por el grupo proponente del ISO 14000 generaron algunas de las preocupaciones que más adelante llamaremos retos en particular esto último generó escepticismo dentro de diversos grupos de la comunidad ambientalista el grupo ISO 14000 se brincó el proceso normal que venía utilizándose diplomáticamente para negociar estándares o acuerdos internacionales relacionados con el medio ambiente además el ISO 14000 deja a cada organización en lo individual y no a los gobiernos las decisiones más significativas sobre el desempeño ambiental y optimista en lo largo lo largo